Y además cuando dice estas conductas incívicas, tendría que empezar por las conductas incívicas que está cometiendo su socio de gobierno, como el señor Iglesias, que al parecer se ha llevado dinero de unas costas procesales que no le correspondía, que está pagando una niñera con dinero de todos los españoles, que su partido está imputado por corrupción, por una caja B, de conductas incívicas, que está reclamando al anterior jefe del Estado, pues tendría que hablar también él y hacerse responsable de cómo tiene ese doctorado, cómo aprobó ese doctorado. El señor Sánchez no es quien para dar lecciones de nada ni de nadie al anterior jefe del Estado español. El señor Sánchez, además, es un presidente que está con toda la chusma política, no de España, sino yo creo que de toda Europa. O sea, se ha juntado, se ha unido con la peor izquierda que existe en toda Europa, con comunistas bolivarianos, con filoterroristas, con golpistas, con racistas. Entonces, eso sí que es incívico, ¿no? Y sobre todo es incívico cuando se está juntando con aquellos, y está aliado con aquellos que mantaba a sus propios compañeros. El señor Sánchez tendría que callarse si tuviera un mínimo de vergüenza. Pero lo que pasa es que, claro, sale ante la televisión, dice sus cuatro palabras, que parece que está dando lecciones en la universidad, y parece que todo eso se olvida, todo lo que ha hecho él antes. Pero, verdaderamente, detrás de todo esto, es un ataque constante que le están haciendo al anterior jefe de Estado y a la monarquía como tal, a la monarquía parlamentaria aprobada por todos los españoles en la costa.